Hey, hola y pues bueno aquí tenemos una nueva sesión del canal pues de noticias de Minecraft pues en este caso tenemos a las lucienagas y también al Alley pues que pasa con esto pues aquí lo explicaré pues pues aquí tengo puesto de cámara rápida pues que la noticia que tenemos pues el Alley y las lucienagas ya están en Minecraft esto lo pueden comprar entre sí mismo pues que se tiene que hacer pues muy sencillamente pues pues no funciona el comando summon pues aquí se los voy a comprobar que no se pueden spawnear y pues sólo está la idea de este mob pues no se puede spawnear de ninguna manera en el modo creativo pues cuál es la manera que puedas ver estos dos mobs es sencillamente pues un ejemplo es con el comando kill pues así lo escribimos pues escribimos el con el caso de las lucienagas pues creo que qué más tenemos de noticias de Minecraft pues pues esto es lo que debes saber acerca de que ya está introducido estos mobs tanto el Alley y las lucienagas pues no se puede summonar esto pues qué más se puede hacer este es el comando para que puedas ver las lucienagas pero no se pueden obtener de ninguna manera en el creativo pues no se sabe si se podrá obtener esto pues no se sabe si se podrá obtener esto con Addams o con cualquier otro método pues aquí voy a comprobar de lo del summon que no funciona aquí tenemos el caso de las lucienagas que no se puede obtener summonando el este mob pues y tanto con el mismo caso del Alley y eso es todo de esta noticia pues no eso es todo pues vamos con la siguiente noticia que que podría convocar al al futuro de la huay date primero pues hay un book que de esta versión de la 1.17.10.26 que las ranas pueden comer cabas esto no es oficial pues solo es un error de esto pues porque causaría ese error yo supongo que esto lo programaron mal pues creo que no sé que cuál es el error pues el siguiente es un error bastante grande pues este es en el caso de los cofres que solo puedes tener 6 slots en el en el caso del cofre pues hay otro caso que algo que pasa pues hay unos slots vacíos cuando estás en el creativo no se sabe que quedaba en estos slots pues podría ser que con los futuros bloques de la huay date pues los días que subiré está estos vídeos pues no están definidos pues pero si haga un pequeño resumen de todo pues en algún día en específico pues este solo es un pequeño de grandes fallos que tiene esta versión pues esto es algo que debes saber pues acerca de esta versión pues y pues pues en este vídeo solo estoy mostrando acerca de esta beta pues todo lo que debes saber mejor no recomiendo muy mucho esta versión pues tiene un pequeño grandes fallos que tiene esta versión es todo parte de este vídeo y adiós